Si No se escucha eh ¿No se escucha? No, acercá la parte de abajo del teléfono al micrófono ¿Qué onda mi bro? ¿Te escuchamos? Estoy yendo con unos amigos a una fiesta electrónica y llegamos afuera En el cajón No se me ocurrió No, nada más No se escucha ahí, Penny No se escucha, brother ¿No se escucha? No, solamente hasta se me ocurrió Escuchame, fíjate de sacar del Discord Ah, ok, ok, pará Saco el... Saco el... Saco el... ¿Cómo se llama? Estoy expresando el sonido A ver, ahora Estoy yendo con unos amigos a una fiesta electrónica Ahí va Yo estoy arriba Sí, bro, escúchame Estoy yendo con unos amigos a una fiesta electrónica Y llegamos afuera No se me ocurrió ¿Te acuerde? Mi papá... La buena, el bolicho Un bolicho ¿Dónde la buena, boludo? ¿Te podés hacer entrar ahí? Hijo de puta Aparte, se me ocurrió Tira tiro, eh Claro, me acordé Hace una semana la viadita, Penny Sí, sí, sí ¿Por qué no me tirá la goma? Y Penny dice que le respondió Mirá, Tierring Con esa panza donde podés ir hasta ahora es a McDonald's Le dijo, hijo de puta Nooo Nooo, sos un forro, Penny Está bien Voy a bajar la caldera, ¿eh? Baja la caldera Vámonos de acá, muy bien Vamos para la izquierda Vámonos de acá Vámonos de acá Ah, tenés para Watch and Uting acá el colo Voy ¿Para dónde? Oh, volví a bajarle los gráficos, bro ¿Minson está jugando? Es que el mapa me anda re mal utilizado, bro ¿Están reservados, Minson? No, no, no No, no, no ¡Cómo se ven ahora! ¡Qué bolsillo! ¿Puedo tomar reservados? Sí, mi tierra Espera ahí a cuarto de 2 y un parlon Está abandonado de la zona Hay que tratar de chocar ¿Como arriba? Sí Tiene que ir al cuarto de 2, 15, acá arriba Ok A mitad a la izquierda creo que es 2 Más cara de Jayston y la otra de Army of Two, ¿alguien la quiere? ¿sirve? Yo no, gracias La de Army of Two está buena Está buena, que buen juego ese Chobush ¿Qué hace Pichu todavía? Voy volviendo por donde venimos, para... O no sé, por donde conviene ir Sí, para el boss ¿Van acaban? Sí Sí, volvé, ¿vuelvan? Sí, salimos por la entrada Somos 5 Pichu Ah, creo que sí Pichu ¿Y ese que está ahí? ¿Quién es? No Ah Si estamos yendo derecho, tranquilo Frente a vos, no te estamos matando No, es que se estaban mirando para nuestro lado En realidad, no Claro, yo estaba atrás de uno, que pensé que era Die Sí No me hizo Paco los chilepoditos Está el Rogue, eh Quiero dar al Gordo ¿Está el Gordo? Sí Si Si no me hizo Paco, dirás ¿Qué onda? ¿Se me cabe? No cabe, era Bueno Un escabeche ¿Cuál es? Lo tengo que identificar Este es Die, ¿no? El de la Vercux Este de acá delante Este es Tony Este es Tony Este es Tony Hola Hola Muak Este debe ser Penny, el cebado ¿Cuál? Aunque Die también está bastante cebado con ese arma Muak Tiene Paco, boludo Falta... Colo, ¿no? El Colo Y el Colo es el que se te pierde en el mercado Colo ¿Para dónde va? Nosotros salimos, eh Bueno, vamos, vamos Listo, vamos No sé con quién sale acá, pero... Ah, en el... Le parca, a la derecha, ¿no? A la derecha A la derecha Dale, vamos con la derecha Che, ¿Broko es parte 2 o...? Ah, ya me acuerdo, Andrés A ver, estoy acá Es el otro parte ¿Listo? Acaba Sniper No lo veo No tengo ni lado ¿Está esperando? Uy, joder No sé si le pegué No sé si le pegué ¿Vos es este, no? ¿Estás conmigo? Sí, sí, ¿Cruzamos para el arco? Sí, ¿Los chicos? Los chicos están allá atrás ¿Vienen chicos? Ah, ¿Se fueron para la espalda? Perdón Sí, sí Espérate, espérate Estén en camión, ¿no? Lo estamos haciendo re larga, Ñeri Eh, pará, ¿qué estás? ¿Apurado? No Me conocé para el correo Se ven el arco Se ven el arco Se ven el arco Dale, dobro para tu lado Dale, dobro para tu lado Mal, en el lugar por acá, le decimos ¿Qué es el arco? ¿Qué es el arco? Eh, Colo me parece Están apoyado Colo 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 No, no Que pasa si te disparaba Qué hace culpa a mí Ya estamos en el resto Enfrente del camión ¡Para, pupepo! No, no, no ¿Estás apuntando, Colo? A la izquierda Estamos yendo a ese arco Dale, estamos a la izquierda en el restaurant A la izquierda A ver Listo Vas en el tractor amarillo a la izquierda Listo No crucen el arco, bueno, si quieren cruzarlo, cruzanlo, pero... No, no, estoy en farmacia. Estamos al lado. Bueno, seguimos. Sí, seguimos porque... No traje larga, pero voy a decir que lo podré ver. Salimos, nosotros estamos atrás, en la esquina de Chacaralla. A ver, tranquila, en la esquina de Electro se está. Ah, ¿no tenés mirada? No. No sé, güey. No sé porque él te la ponen, eh. Se la tenés ponen rápido. Uy, 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 me ha chocado, me ha chocado. Hay que escuchar a los chicos, eh. Sí, estamos atrás. Ah, yo te voy a hacer glory tu CPU. Ah, ¿metete en Chacaralla? Sí. Corre, corre, corre. Vamos a ícono, eh. Ah, ya está. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí entramos a Checania, eh. Bueno. Dale. Estoy atrás de ustedes. Ahí está, ahí está, ahí está. Tierra la puerta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Voy a tirar de arriba. Voy con los chicos a Checania para meterme por ahí al frente, al gordo. Vale. Voy a tirar a la nariz de acá. Bueno. Después de ahí ya te das cuenta si están, ¿no? Sí, me van a gritar. Entro por atrás de ustedes, chicos, eh. Por... Ahí no. Por atrás. Nadie. 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 Bueno, entonces me voy a tener que ir por el auto. Mancano, se vuelve que yo también tengo que ir por el auto y... Tengo que agarrar una copia ahí adentro. Wata. El Glory donde mierda era? Arriba, no? Arriba, sí. Segundo pichos, tenés que bajar por el agujero. Estaba a tirar agujero del otro pichos. Sí, 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 sí. Me acabo de fundir. Disipadores. Es cooler, alguien lo quiera. Yo necesito los... Los plaquetos. La CP1, sí. PSB, ¿no? Sí, el PSB. Sería el PSI. Entra, bien. Deja hasta atrás, arresto. ¿Era acá? ¿Cómo? No, eso es... ...Chibania 15, bro. O la de Concordia Security de vuelta me encontré. Bien. Vale es balatita, pero está buena la llave, si estáis. Solamente para romper las barras. Eh, una vez que me tiras por agujerito, ¿dónde poronga era? De otro lado, ¿no? Dónde está la bici, en el medio. Ah, es de la bici. Cierto. No hay una verga en chicaña, bol***. El güey pasado tampoco, coño, muchachos. La torreta, pero puede haber sido un escape player o un escape normal. Me parece que está el gordo, ¿no? Está el gordo porque yo tiré granada y no corrió nadie, bol***. Porque encima no tiró pa' aquel lado, bol***. O algún poste está, o... Ahí está Papá Noel. ¿Y Papá Noel ya no está? Pues atrás, no la más del orto, ¿no? Sí, atrás. ¿Te volvieron? Sí. Es ahí. Yo tendría que cruzarme a la sparsha de acá enfrente, bol***. Y mandate. Total, ahí no te van a tirar. Vení para acá. Yo estoy en la puerta. Voy para atrás, voy. Sí, 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 voy para atrás. No, pero... Estoy en la puerta para cruzar. Bueno, voy al sparsha en dos. Abre el puerto acá. Abro puerto yo acá también. ¿Pero dónde poronga era acá? Estoy yo, soy yo. Estoy yo, soy yo. ¿Está? Ahí, está uno en la torreta. Creo que está. A ver, voy. Ah, pará. Llevo yo la granada en la mano. Escuchame, te dejo el PSI acá en la esquina. Pará, pegue. Sí. ¿Están adentro ustedes? Sí. Afuera, afuera estamos. Llevo yo adentro a la izquierda. No, me mando a... No, también. ¿Porto otro? Te acompaño el spars de auto. ¿Tira de esto? Uh, hay uno ahí. Hay uno de ahí. ¿Te puedo meter ahí con voy, eh? No estoy en la izquierda, en la izquierda estoy. Te meto con vos, tío, eh. Dale, dale, estoy en el interés. Yo también, yo también, me lo meto, me lo meto. Me mató un player. ¿Qué eran? Sí, sí, ahí, sí. Pero nosotros estábamos del otro lado. ¿Qué parte? Yo les aviso a ustedes. Ah, en spars ya dijo, hasta el auto, ¿no? Sí, en el spars. Quise subir la rampa de los bonitos y del lado de las camiones. Eh, bueno, mirá, colo, mi transmisión. Porque estoy yendo para spars ya. ¿Mataste al gordo ya? No estoy transmitiendo, Tony. Ah, sí. De la mano derecha está el gordo. Bueno. Voy a ir a la izquierda a ver si puedo matar un Raider. Dale, voy a tener un gordo. Ahí lo están metiendo. Yo no estoy con el gordo, no estoy con el gordo. Ahí te voy 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 con el gordo. Ahí salió un guardia corriendo. Por ahí. Me quiero tirar del guardia, se metió allá. ¿Dónde están ustedes? Ahí se está cayendo. ¿Voy? Voy a buscar del otro lado al guardia. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Voy a ver al gordo, eh. Lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté. Me maté al guardia. ¡Ah, no me mató! ¡Para! Me mató un guardia, quedó un guardia. ¿Dónde? ¿Viste como a mí? Sí, pero no estaba muerto. Es raro, boludo. Me mató el guardia de un granadazo y yo seguía vivo. Y me sacó de la partida igual. ¿Dónde está, Fede, a la derecha? Sí, a la derecha está el guardia. No, ni chó. Sculpe, se perdamos y nos vemos. ¡Salame! ¿Ese era? ¿Ese era? Era medio blanquito, con el coso rojo. Sí. ¿Este? No. Ese parece que era. Me mató el mismo, a mí. Ese me mató. Carajo. ¿Quién quedó? Yo estoy vivo, pero seguramente muero. ¿Dónde estás? En el Sparja. ¿Dónde está alguien? Aquí. Había un pibe, eh. Que mató el colo. Sí. ¿Pero no estaba con vos? ¿El pibe? No, se supone que estaba en el Sparja, pero yo estoy en el Sparja ahora y no lo veo. No. No estaba adentro, el Sparja estaba afuera. Puta, me parió. No. Igual te moriste medio raro. ¿Quién? Fede. Sí, boludo. ¿Están todos los bosses muertos, entonces? ¿Qué quiere hacer? ¿Sí, qué es? No, tengo a alguien acá. Aca mía, mía. Si, acá mía. Tampai, tampai, tampai. ¿Me acompañan a esta de noche? ¿En algún momento? Si, ¿les aseguro algo? Ahí voy yo también, eh. Perderado. A mi si, porfa. Estoy ahí a tu derecho. ¿Este es o vos? Ah, Saras Sniper. Si le puedo asegurar con una mira, por lo menos, pones una descansada. Eh, le voy a la voy para este lado. Bueno, salgo de la Sparta. Veo a los caminando acá afuera. ¿Qué más necesitas? Nada, después me chupan todos los cargadores por ahí. No, no, no. Cargadores. Estoy por donde murió el coro, creo. No, hijo de p***.